¡Gloria a Dios! 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 Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Amén, amén. Bendiga. Amén, amén. Mi abuela decía que el que madruga Dios lo ayuda. Amén. ¿Cómo te parece ese proverbio popular, mi Juan? De mi abuelita o mi tatarabuela, bueno, de verdad que es un proverbio que tiene mucho sentido, que tiene razón en lo que está diciendo, tiene razón. El que madruga, Dios lo ayuda para que las cosas le salgan rápido, le salgan bien, porque mientras otros están durmiendo ya ella llegó donde tenía que llegar o ya ella hizo tempranito lo que tenía que hacer y cuando otros se están despertando, ya ella cocinó, ya lavó, ya planchó, ya hizo cuantas cosas, porque madrugó y Dios la ayudó. Ay, ¿qué pasa con Henry? ¿Qué pasa con los que llegan de primero al cielito? Bueno, eso tiene una gran bendición porque llegan de primero y se acercan más y la Biblia dice que cuando llegues a la casa de Dios acércate más y entonces están anexándole la gran bendición, son en la punta del iceberg para la gran bendición de Dios. Sí, señor, los que llegan de primero cogen los mejores puestos, entonces cuando se pregunta, misión número 44, ahí levantan la mano y alman un alboroto, no es que están toditos, están juntos, la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos unánimes y en armonía, unánimes juntos y en armonía, porque una misión puede traer muchas ovejas, pero si están regados, uno por aquí, el otro por allá, el otro por allá, el otro por aquí, cuando se nombra la misión, entonces no hay fuerza. Sí, señor, sí, señor. Porque están regados, están regados, están regados como las palomas, como las paraulatas, uno por aquí, pero los más avispados, esos son los que llegan de primerito, los que se levantan a las cuatro de la madrugada, agarran el sute en peso y lo vienen vestiendo en el camino, en la buceta, todavía le están cambiando los pañales al sute, y llegan aquí, se acomodan en el cielito y cuando les da hambre, mandan el muchacho corriendo allá al rancho de mi olfa, porque esa olfa sí le gusta vender, Dios mío, esa es como una turca. Porca, puso una alcabala ahí en la mitad del camino, para los que suben con hambre y para los que bajan con sed, ahí le tiene mi olfa una tremenda alcabala, y en esa alcabala nadie pasa de largo, todo eso es la ofrenda misionera de mi olfa. Mi olfa me mete en unos problemas grandísimos, Dios mío, porque ella se pone unas metas astronómicas, cada vez que ella dice la meta, cuánto quiere dar en la próxima ofrenda misionera, ay, yo me pongo las manos en la cabeza, digo, voy a tener que dar carrera para ayudar a mi olfa, porque yo no voy a dejar a mi olfa que se reliente en el camino, no, señor, yo ayudo a mi olfa. ¿Cuál fue la meta de tu mamaita en la ofrenda pasada, mi Juan? 50 mil bolívares, lo que eran antiguamente 50 millones, 50 mil bolívares, y la cumplió, papá. ¿La cumplió? Sí, al pie de la letra, uh, ya eso hace como dos meses que ella salió de todo, entregó todo, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Y el señor cumplió su meta. Entonces, ¿cómo puede producir ella? Ella lo que tiene es la ataguarita allí en la mitad del camino, y esa pasa noche gente entera tejiendo como una araña para vender de todo, Mano Henry. Mano Henry, usted sabe lo que significa que una pobre mujer enferma, tomando medicamentos, inyectándose todo, y que esa pobre criatura, qué ambición tan grande, ¿no? Que Dios la bendiga. Amén, amén. Que ella se ponga una meta, una meta tan re grande, hermano Henry, y Dios la ayuda, Dios la ayuda a cumplir la meta. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que se encuentra, se encuentra en el libro de Número, capítulo 14, versículo 28. Allí dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Hay gente que vive mal porque habla mal, pero si uno habla bien, ¿cómo vive el que habla bien, hermano Levy? Tiene que irle bien, mi pastor, porque la Biblia lo dice. Usted está mencionando número 14, 28, que dice que el que le va bien, le va a ir bien. O sea, que el que habla positivo, le va a ir bien. Y en Mateo, mi pastor, en Mateo 12, 37, dice que por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Cuando uno habla bien, le va bien. Y cuando uno habla mal, le va mal. Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, decid al justo. Decid al justo. Hermano Clemente, en Isaías, capítulo 3, versículo 10, dice, decid al justo que le irá bien. ¿Qué entiende usted en ese versículo, pastor militar? Bueno, hermano Puerta, que cuando nosotros hablamos positivamente, verdaderamente, entonces las cosas son positivas. Por eso, el versículo que estamos viendo dice, decide al justo que le irá bien. Esa es la palabra que tenemos que llevar diariamente. Cosa positiva para que a quien nosotros le hablemos, le vaya positivo. La Biblia dice que somos bendecidos, pero también somos puestos para bendición. Amén. Sí, señor. Decid al justo que le irá bien. Eso significa que lo estamos bendiciendo. Amén. Te va a ir bien en el viaje, te va a ir bien en el matrimonio, te va a ir bien en los negocios. Nosotros hemos profetizado para la gente que se sienta en el cielito. Hermana, hermana Marlene, aquí tenemos una dinamita madrugadora. Vamos a ver. Hermana Marlene, cuando nosotros le decimos al justo que le irá bien, ¿qué sucede con la gente del cielito que hemos profetizado? Que se van a sanar la que no tiene marido y quiere marido, el Señor le va a dar su esposo. El que no tiene mujer y quiere mujer, el Señor le va a dar su esposa. ¿Qué sucede con la gente que se sienta en el cielito, hermana Marlene? Pues claramente, hermano, recibe la bendición de Dios porque viene con ese anhelo, como dice usted, que el que madruga recoge agua clara. Recibe la bendición. El que viene enfermo se va sano. Y ya hemos escuchado varios testimonios de personas que han venido con problemas, han venido con enfermedades y el Señor los ha sanado porque han buscado la bendición de Dios madrugando, ¿verdad?, ahí en el cielito. Toda la gloria sea para el Señor. Vamos a ver cómo están las gargantas de esta gente en el cielito, los cantores del Señor. Vamos a ver, vamos a ver, cielito. Ya estás por ahí, mi cielito. ¡Bien! 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 Y ahora, díganlo conmigo, ¿yo me alegré con los que me decían? ¡Yo me alegré con los que me decían! Le voy a hacer esta pregunta a nuestro hermano Wilmer Caro, de la misión 44. Hermano Wilmer, hay un versículo, hermano Wilmer, que a mí me gusta mucho. Y es un versículo que está en el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, hermano Wilmer. A la casa de Jehová iremos. ¿Qué significa eso para usted, pastor? Cuando nos dicen que vamos a la casa del Señor, o nosotros le decimos a los hermanos y aún a los amigos, vamos a la casa del Señor, yo creo que esto debe ser motivo de gozo, porque es mejor estar un día en la casa de Dios, que mil fuera de ella. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. En la casa del Señor no te van a dar un botellazo como te lo dan en una taguala, en una cantina. En la casa del Señor nadie te va a estar criticando. Amén, mi pastor. En la casa del Señor lo que hay son hermanos que están orando, que están mirando hacia el cielo, buscando el rostro del Señor, escudriñando la Escritura, para ver qué nos da el Señor en este sagrado día. Nosotros cada día nos esmeramos, nos esforzamos, buscando en la palabra de Dios, qué le vamos a dar a las ovejas, qué le vamos a repartir al pueblo santo de Dios. El pastor vive continuamente, así como la madrecita que vive metida en la cocina, viendo a ver qué le va a poner al maridito al mediodía, qué le va a poner a sus hijitos en la noche, la ama de casa, esa vive todo el tiempo pensando, qué le voy a servir a mi familia. Yo no puedo dejar que mis hijos se acuesten con hambre. Y así es el ministro de Dios. El pastor vive continuamente buscando en la Escritura, qué le voy a llevar a mis ovejas, qué le vamos a dar al cielito, qué le vamos a dar al cielote. Ya el cielote está engordando. Ya el cielote va llegando a 26 millones que han pasado por estos patrullos. Le voy a preguntar a ese joven evangelista que tenemos con nosotros, se llama Jesús Daniel. Hermano Jesús Daniel. Dígame una cosa, hermano Jesús Daniel. ¿Qué siente usted cuando viene para los matutinos? ¿Qué son los matutinos para ti, Jesús Daniel? Bueno, mi querido pastor, cuando yo llego a estos matutinos siento una unción grande en mi corazón porque sé que aquí lo que hay es palabra de Dios y sé que aquí voy a irme. Si tengo una petición, sé que el Señor me la va a escuchar. Si tengo algo en mi corazón, sé que Dios lo sabe. Porque cuando llegamos aquí es para servirle, adorarle, alabar su nombre, dando honra, dando gracias porque cuando nosotros si nos traemos nada no importa pero traemos nuestro corazón limpio y puro para el Señor que es como una ofrenda agradable para Él porque Dios lo que quiere es que nosotros vengamos aquí y vamos a poner nuestro corazón delante de Él porque veremos la gloria de Dios, veremos a Dios ención y veremos su palabra en nosotros porque cuando llegamos aquí tendremos una gran bendición y sé que cuando yo llego aquí, mi hermano Puerta, sé que Dios escucha mis oraciones y sé que su palabra me va a llevar a donde Él quiere que yo esté. Toda la gloria sea... ¿Habló bien? ¿Habló bien el joven evangelista Jesús? ¿Habló bien? Muy bien. Viene otra pregunta. Hermano Jesús Daniel, ¿qué son los matutinos para ti? ¿Cómo ves tú los matutinos, hermano Jesús Daniel? Bueno, ¿qué son los matutinos? Bueno, los matutinos es como una acción de gracia al Señor, ¿verdad? Como lo decía anteriormente. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a este lugar es adorar su nombre, es glorificar su nombre porque aquí como está el cielito, aquí estos están dispuestos a alabar y glorificar el nombre del Señor. No solamente porque vienen a representar su iglesia, sino representar lo que ello es para Dios, representarle a Dios como una ofrenda agradable para Él. Para mí los matutinos es esto, es darle gracia, acción de gracia al Señor y servirle al Señor como es adorarle a Él en los matutinos. Hermano Jesús Daniel, a mí me gusta conversar contigo porque eres avispado y no tienes miedo de hablar. Hay personas, hermano, que se les da el micrófono para que hablen, salen espantados. ¿Qué pasó? Nadie le está tomando fotografía. Estamos entre familias. Ahora te voy a hacer una pregunta, pero muy especial. Esta es la pregunta clave. Hermano, coge aire. Yo quiero que tú profetices acerca de estos gloriosos matutinos. Yo quiero que tú profetices, hermano Jesús Daniel. Si mi Señor Jesucristo no ha venido este año, ¿qué profetizas tú de estos matutinos gloriosos? Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, para el año que viene. ¿Qué profetizas que te da el Señor, hermano Jesús Daniel? Bueno, Gloria, así es su nombre, mi pastor. Cuando estos matutinos, sé que estos matutinos van a seguir adelante y profetizo que todos esos pastores que están alrededor del mundo, todos esos pastores, bien sea de Puerto Rico, bien sea de Miami, bien sea de cualquier lugar que sea, estos pastores van a estar aquí sentados, alabando y glorificando al nombre del Señor porque la unción, ellos quieren ver la unción de cerca y no quieren ver la unción de lejos, sino que ellos van a estar aquí juntamente con nosotros y las iglesias estarán aquí de diferentes denominaciones, van a estar aquí glorificando al nombre del Señor. Las radios que no llevan esos matutinos a los hogares, también van a llevar a los matutinos porque será de grande bendición y bendecirá a su familia, y bendecirá a esas radios y esas televisoras de diferentes lugares cristianos. ¡Bien! Hermano, hermano Jesús Daniel, ¿Usted tiene fe que el Señor nos ven caramar en nuestro satélite venezal? Bueno, mi hermano Puerta, la palabra de Dios dice que el que tiene fe como un grano de mostaza podrá decirle a la montaña que se quita y se quitará. Si nosotros tenemos fe, careemos en el Señor y veremos la gloria del Señor a través de esos satélites y ahí vamos a montarnos esos satélites para predicar la palabra de Dios como Dios quiere para su pueblo. Vamos a hacer una oración. Cielito, levanta las manos al cielo. Vamos a acompañar a nuestro hermano Jesús Daniel en esta oración, pidiéndole al Señor que nos ponga en gracia con las autoridades que nos encarame en el satélite para desde allí predicarle a toda la tierra. ¡Súmbele, hermano Jesús Daniel! Padre, Dios de la gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, derrámate ahora mismo sobre nosotros, nuestro Espíritu Santo de Dios toca a los corazones de esas autoridades en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de la gloria. Declaramos que en este año, Señor, declaramos que Tú nos vas a ayudar con Tu ayuda, Señor. Vamos a montarnos en ese satélite, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la fe es creer, Señor, creer es tener fe en Tu palabra, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque Tu palabra dice, fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Señor, ahora mismo nosotros ya vemos la bendición a nuestras manos, ya vemos montados en ese satélite, ahora mismo nos vemos montados predicando Tu palabra a todas las naciones. En el nombre de Jesús lo declaramos, porque Tu poder es grande, sobrenatural sobre Tus hijos y sobre Tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la dirección nacional y todos los que están aquí reunidos con nuestro hermano Puerta sea bendecido por Ti, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, en Tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pasemos ahora a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Estaremos estudiando versículo 27 hasta el 49. Repito, Lucas capítulo 6. Ubique su Biblia, váyala buscando, sáquela de donde está. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el verso 49. Nos encontraremos con los diferentes títulos, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, el juzgar a los demás. También estaremos viendo por sus frutos, los conoceréis. Y estaremos leyendo los dos cimientos. Así que vamos a darnos un banquete con este verdadero desayuno espiritual. Dice así. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso se pone un ciego? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol bueno el que da buen fruto, porque ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no oíso, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que hemos leído. Permite Señor que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, y que hoy tú nos edifiques a través de ella. Un que los labios del doctor Puertas y de cada uno de los que vamos a aprender y a compartir lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Cuando allá en Israel estaban acostumbrados a la ley del talión, diente por diente y ojo por ojo. El que le quebraba un diente a su prójimo, lo acostaban en el suelo y le quebraban un diente con una piedra. Si le sacaba un ojo a su prójimo, lo agarraban con los brazos así, lo acostaban en el suelo, y con una púa, le sacaban el ojo. ¿Qué ojo le sacó el ojo derecho? Bueno, acuéstelo ahí y vamos a sacar. Agarre la cabeza. Y le sacaban el ojo derecho. Esa era la ley del talión. Esa fue la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. Ah, pero vino Jesucristo para cambiar las cosas. Es por eso que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, todas, todas son hechas nuevas. Aquí llega Jesucristo hablando del amor hacia los enemigos. Eso nunca se había oído. Nunca nadie había dicho que debemos amar a nuestros enemigos. Eso no se oyó jamás. Esa es la doctrina del sermón del monte. Ese es el resumen del evangelio de Jesucristo. Cuando yo oigo la palabra cristiano, es una palabra que está muy, muy, muy generalizada. Se llama cristiano y roba. Se llama cristiano y miente. Se llama cristiano y mata. Se llama cristiano y se endroga. Los cristianos del tiempo antiguo no eran así. Se llamaron por primera vez cristianos en Antioquía porque se parecían a Jesucristo. ¿Qué significa la palabra cristiano? Cristiano es un Cristo, un Cristo miniatura. Habla como Cristo, camina como Cristo, predica como Cristo, sirve como Jesucristo, ora como Jesucristo, ayuna como Jesucristo, perdona como Jesucristo. Jesucristo, a eso se llamó cristiano por primera vez en Antioquía de Siria. Hoy cualquiera se pone el chapapote de cristiano y anda haciendo diablura y este es cristiano. Y aquel es cristiano y todos son cristianos. Se dice que en una oportunidad le llegó uno de esos fariseos que siempre los hay en todas partes, le llegó a uno de los presidentes que había aquí en Venezuela y le dijo al presidente, mire, usted tiene que prohibir la predicación del evangelio porque eso se está difundiendo demasiado y esos evangélicos están llenando los pueblos. Todo el mundo se va detrás de los evangélicos y están dejando la religión popular. Se dice que el presidente se llevó a esa persona, lo llevó a la cárcel donde estaban los presos y él comenzó a preguntarle cuál es la religión suya, la popular, la popular, la popular, la popular. Hay algún evangélico aquí que ha venido aquí porque hizo, no, ninguno. Le dijo, te das cuenta, por eso es que yo estoy de acuerdo que se siga predicando el evangelio porque un evangélico no le va a dar golpe a su mujer, un evangélico no se va a robar las cosas ajenas, un evangélico no va a decir mentiras, un evangélico no va a andar con un tabaco en la boca echándole humo a sus semejantes, matando a sus hijos con el humo del tabaco. Usted está matando a sus hijos. Un evangélico no puede hacer eso. Si usted de verdad es un cristiano, cristiano en el sentido de la palabra, usted tiene que conducirse como Jesucristo. Y nada mejor que la palabra de Dios. Este es el espejo para nosotros, para que nosotros... La Biblia dice que si alguno dice que está en él, pues debe andar como él anduvo. ¿Cómo andaba Jesucristo? En santidad, en santidad, en amor, en amor, en misericordia, misericordioso con sus semejantes. Y es así como él quiere que nosotros seamos. La Biblia dice que como él es, así somos nosotros en este mundo. Si de verdad somos discípulos de Jesucristo, debemos imitarlo a él y debemos parecernos a él. Este es mi saludo. Y ahora en el versículo 27 estamos estudiando. Lucas capítulo 6, versículo 27. Diga conmigo. Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. A vosotros los que oís. A vosotros los que oís. Os digo. Os digo. ¿Cómo le dijo Jesucristo a los que oímos? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que aborrecen. Él está hablando con la gente que oye. Hay gente, amados hermanos, que escucha pero no oye. Bueno, yo escuché pero no entendí lo que dijo. Abuelo, el Señor quiere que nosotros oigamos. Él dijo. El que tiene oídos para oír. Oiga. Oiga. Lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Aquí Jesucristo está hablándonos a nosotros. Cielito, esto es con nosotros. Ven, ven, ven. Los que oímos la palabra de Dios. Cielote, tú que estás en la casa en un tremendo butacón o que vas manejando tu vehículo o que tienes el telefonito y tienes un audífono metido aquí en el oído. A ti te está hablando el Señor. A mí me está hablando el Señor. Amén. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 28? Voy a pedirle a una dinamita que nos lea el versículo 28. Vamos a ver, por aquí tenemos la esposa de nuestro hermano Alí Colmenare que está un poco quebrantadito, pero se vino la dinamita. La dinamita se vino aquí para el matutino. Pastora, por favor, léanos el versículo 28. Dice, bendecí a lo que os maldicen y orá por lo que os calumnian. Bendecí, dígalo conmigo, cielito, bendecí a los que os maldicen y orá. Hermana Judith, ¿por quién debemos orar nosotros según la orden del Señor? Por los que nos calumnian. Si a usted le llegan con la historia, mire que por allá fulano está hablando mal de ti, está diciendo esto y nosotros sabemos que eso es mentira. Usted tiene que agarrar ese chismoso con la lengua. Usted tiene que decirle, vamos a orar por ese hermano para que el Señor le abra la mente y que nos dé bastante amor por él. Amén. Cuando él te dijo eso, ¿qué le dijiste tú? Ah, no, yo no le dije nada. ¿Y por qué no le dijiste nada? Si tú sabes que eso es mentira. Entonces tú eres cómplice de él. También voy a orar por ti. Le pones una mano en la cabeza. Guácata. Y la otra mano apuntas hacia donde está. En lengua larga. Y levantas esa oración. Una oración de amor. No es una oración, Señor, reviéntalo por la barriga. Apáptalo, Señor, que se abra la tierra. Que le caigan piedras desde las... No, Señor, por el amor de Dios. Hubo una vez cuando dos de los apóstoles del Señor, de los más avispaítos, los que siempre estaban con él, Juan y Jacobo, ellos quisieron entrar en una ciudad de Samaria para prepararle el camino al Señor, coordinando. Y los samaritanos estaban endiablados, que no querían nada con los judíos. Y entonces ellos se empeluzcaron y le llegaron a Jesucristo y le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Señor, no quieren recibirte allá en esa ciudad samaritana. ¿Será que nos das permiso para hacer una oración para que les caiga candela del cielo, fuego del cielo y que los queme a toito, Señor? Ay, el Señor no los aplaudió. El Señor no les dijo, bravo, muchachos, ustedes tienen bastante celo. Le voy a preguntar a nuestro hermano comandante general de la policía de Portuguesa. Voy a preguntarle en el nombre del Señor. Hermano, cuando ellos le pidieron permiso a Jesucristo para orar una oración fuerte, para que bajara fuego del cielo y quemara toda la ciudad, ¿Jesucristo los aplaudió, hermano Lisandro Álvarez? No, hermano Puerta, no los aplaudió, los reprendió y le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Ajá, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. A salvarlas. ¿Cómo van a quemar a esa pobre gente? Ellos no saben lo que están diciendo. Ellos hablan así porque no me han conocido. Si ellos me hubieran conocido, ellos me amarían. Ustedes tienen que tener paciencia con ellos. Ustedes tampoco me conocían a mí. Vamos a hacer una oración por nuestros enemigos. Vamos a orar por esa gente que hablan mal de nosotros, por los que nos calumnian. Pero no vamos a orar para que se abra la tierra y se los trague. No, Señor. No vamos a pedir fuego del cielo, ni que se le pierda la cosecha, ni que se le muera la suegra, ni que se le muera la esposa, ni que se le muera la esposa. No, por el amor de Dios, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Si somos discípulos de Jesucristo, nosotros debemos orar por nuestros enemigos. Así como oró el Salvador del mundo en la cruz del Calvario por este pecador que está aquí. El Señor en la cruz del Calvario oró por mí. Amén. Oró por ti, mi Juan. Amén. El Señor oró por usted, hermano, Henry. Amén. El Señor oró por todos nosotros diciendo, diga conmigo, perdón a los padres. Perdón a los padres. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Ahí estaba el Señor con las manos clavadas y los pies. Estaba el Señor coronado con espina, bañado en sangre. Le habían desfigurado el rostro a puñetazos. Le habían roto las espaldas, el pecho, las costillas con aquellos garfios romanos. Eran como unas puntas de flecha que se le metían. Le arrancaban los pedazos de piel con carne. Estaba desangarado, clavado en el madero. Allí clamó por este pecador que está hablándoles hoy a ustedes aquí. Yo no vine en paracaídas del cielo ni aterricé con alas en la espalda. Yo soy un pecador. Me declaro pecador. Ah, pero un pecador arrepentido. Ya yo me arrepentí. Yo soy un pecador empedernido. No, Señor. Yo pecador empedernido soy un pecador arrepentido. Yo me arrepentí cuando tenía ocho años de edad. Amén. Mi padre me predicó el evangelio una sola vez. Antes nadie me había predicado. Si otro me hubiera predicado yo me hubiera arrepentido porque aunque tenía ocho años yo sabía que era pecador. Yo sabía que era pecador. Mi padre me predicó y yo me arrepentí a los ocho años. Y desde entonces amados hermanos soy un discípulo de Jesucristo. Yo quiero parecerme a mi salvador a mi Señor Jesucristo. Yo quiero ser como Él. Yo quiero amar como Él. Yo quiero servir como Él. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero orar como Él. Yo quiero perdonar como Él. Yo quiero ayunar como Él. yo quiero ser como Él. Esa es la verdadera regla del discípulo de Jesucristo. Amén. Dice el versículo 29 al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra y al que y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegue. Por ejemplo que si alguien viene me agarran los malandros me abren los brazos así vamos a quitarle la chaquetica al hermano puerta a mí me gusta la chaquetica esa chaquetica se la compraron sus hijos en Israel vamos a quitarle la chaquetica o acá también abren el cierre me arrancan mi chaquetica y salen corriendo el Señor me dice que yo tengo que llamarlo muchachos muchachos espérense ajá ¿qué pasó hermano puerta son descarriados me conocen ¿qué pasó hermano puerta hijo el Señor dice en su palabra que si me quitan la chaqueta tengo que darles también la camisa que llevo adentro de manera que no se vayan sin la camisa que le voy a dar la camisa también hermano puerta usted nos va a dar la camisa sí señor yo les voy a dar la camisa y se la tienen que llevar y comienzan los muchachos a llorar ay hermano puerta mi mamá es evangélica mi mamá me llevaba para los cultos hermano puerta yo soy un descarriado y yo también hermano puerta yo también estoy descarriado ajá arrodillense aquí voy a hacerle una oración para sacarle es el diablo ustedes lo que tienen es el diablo adentro yo no los voy a matar pero y si le hacen eso por ahí a un policía y el policía tiene una pistolita metida por aquí y cuando ustedes querían salir corriendo en lugar de llamarlo para darle la camisa pam pam le mete dos grandes disparos ajá su alma estaría en el infierno hijo arrodillense aquí y yo creo que yo abrazaría esos malandritos y yo lloraría con ellos como si fueran mis hijos señor perdona estos muchachos que no saben lo que hacen señor yo estoy más interesado en su alma que en la chaqueta usted sabe cuánto vale un alma no tiene precio la biblia dice que aprovechará el hombre si ganar y ganar en todo el mundo y perciera su alma yo quiero que usted entienda su alma vale más que el ganado tu alma vale más que el dinero amén tu alma vale más que el vehículo amén tu alma vale más que todo tu alma no tiene precio amén es por eso amados hermanos que nosotros estamos llamados para amar a nuestros enemigos y al que te quite la chaquetica aflójale la camisa que de esa manera tú le vas a tocar el corazón y esa persona va a llorar arrepentido cuántos estarán en este momento en la cárcel oyéndome viéndome nosotros le llevamos un tronco de televisor grandote y se lo pusimos ayer en la cárcel ahora ellos compraron más televisores y por donde quiera nos están viendo en este momento yo estoy hablando con la gente que está en la cárcel cuantos de ellos estarán en este momento siendo tocados por el espíritu de Dios y arrepintiéndose pero arrepintiéndose de verdadita de verdadita de todo corazón el que Dios bendiga el plan número uno el plan número dos y el plan número tres que andan con la Biblia predicándole a los presos esta cárcel de Guanare ha venido a ser la mejor cárcel de Venezuela porque aquí tenemos una radio de Dios no para para contar la fechoría ay cuando yo mataba no 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 es para contar lo que ha hecho Cristo en cada uno de esos hombres y mujeres que están en la cárcel cuantos estarán viéndome en este momento en la policía les llevamos una tremenda pantalla grande así de televisión un televisor grande y se lo metimos allá para que para que vean los matutinos para que oigan la palabra de Dios porque la Biblia dice dígalo conmigo cielito que la fe viene por oír que la fe viene por el oír la palabra de Dios la palabra de Dios aquí dice el versículo 30 voy a pedirle voy a pedirle a nuestra a nuestra hermana Marlene que haga el favor y nos lea el versículo 30 dice a cualquiera que te pide dale y al que te tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva a cualquiera que te pida dale dale no seas mezquino no seas mezquino no seas tacaño al que te pida dale ese pobre ese pobre muchachito que te toca la ventana cuando te paras en un semáforo y viene a pedirte que le deje algo no lo insultes no lo insultes a lo mejor es un huerfanito a lo mejor es un niño abandonado de esos padres irresponsables que lanzan los hijos a la calle ayúdalo conversa con él oí un testimonio que me partió el alma un ingeniero que llegó a la panadería esto no es una ilustración esto no es una alegoría esta es palabra de testimonio hermano cuando se fue a comprar el pan en la panadería un niño estaba allí con la carita sucia y el niñito le dijo señor será que me puede será que me puede comprar un pan y el hombre se quedó mirando al muchachito y el hombre el hombre tenía buen corazón amados hermanos el hombre le dijo para qué quieres el pan y el muchachito bajó la cabeza y le dijo mamá está enferma a mi padre lo mataron somos ocho hermanitos y no tenemos que comer señor cómprenos cuánta gente que llegan a la panadería y empujan al muchachito malandro usted lo está empujando hacia la maldad ayúdelo usted no sabe quién es ese niño y el hombre le compró un pan grande y le compró queso y le compró sardina y le compró otras cosas el pan más grande y le dio aquello y el muchachito agarró eso le parecía que era mentira porque todo el que llega lo insulta todo el que llega lo empuja y este me compró el pan más grande y el muchachito el muchachito así cuando el hombre el muchachito se quedó estupefacto en suspenso no podía creerlo y el hombre se metió en su en su carro con los vidrios ahumados arriba una persona un ingeniero bien acomodado y el muchachito le tocó le tocó la ventanita le tocó la ventanita señor señor con las manitos y el hombre bajó el vidrio que más quieres hijo necesitas algo más le dijo señor usted es Dios no hijo yo no soy Dios porque tú me preguntas que si yo soy Dios es que mi mamá nos lee la Biblia y ella siempre nos dice que Dios es bueno usted es bueno señor usted no es Dios el hombre estaba llorando porque también había sido un niño de la calle por la misericordia de Dios alguien lo socorrió y estudió y fue un gran ingeniero esto no es hermano un cuento de camino algo de un predicador para tocar los corazones es una historia es un testimonio de algo que puede suceder y se repite si tú te dispones a amar a tu prójimo y a darle al que te pide al que te pide dale es aún más yo te aconsejo que no esperes que te pidas donde veas la necesidad extiende la mano donde veas han necesitado socórrelo métele la mano ayúdalo no esperes que te pida hay gente amados hermanos que mueren de hambre por temor a pedir porque saben que el corazón humano es mezquino miserable malo hay gente que prefiere morir de hambre con su familia antes que ir a pedir para no ser avergonzado para no ser despreciado jesucristo jesucristo está hablándole aquí a los que oímos él le está hablando a los que oyen a los que oyen ese fue el primer versículo pero a vosotros los que oís os digo amad a vuestros enemigos haced bien a los que los aborrecen y aquí dice el versículo 31 que es el versículo más importante de toda la biblia versículo 31 estamos en lucas capítulo 6 versículo 31 este versículo deberían copiarlo los gobernantes en grandes pancartas en grandes anuncios debían ponerlo en todas las escuelas de Venezuela de nuestro continente y del mundo en todos los idiomas esto se llama la regla de oro diga conmigo y como queréis que hagan los hombres con vosotros y como queréis que hagan los hombres con vosotros así también así también haced vosotros haced vosotros con ellos con ellos como tú quieres que hagan contigo haz tú con tu prójimo haz tú con tu prójimo tú quieres que te sirvan tú quieres que te perdonen tú quieres que te amen tú quieres que te comprendan tú quieres que la gente tenga misericordia de ti así tú tienes que ser con ellos amoroso amable perdonador misericordioso porque esto mis amados hermanos oígalo bien esto es la ley perfecta esto es el corazón de los profetas de la profecía hacer bien como tú quieres que te hagan a ti haz también con los demás esa es la mejor lección que hay bajo el sol y las estrellas y mi último versículo es el 32 diga conmigo porque si amáis a los que os aman porque si amáis a los que os aman que mérito tenéis que mérito tenéis porque también los pecadores porque también los pecadores aman aman a los que los aman a los que los aman que toda la gloria sea para el Señor cielito permita Dios que este versículo de la regla de oro quede grabado en mi corazón en tu corazón en nuestros corazones y que lo pongamos por obra que no seamos oidores olvidadizos hablar es muy bonito pero hacer es mucho mejor que Dios te bendiga y que Dios te guarde le toca continuar esta gran lección a nuestro hermano el evangelista Levi García adelante pastor que Dios les bendiga hoy nos sentimos de una manera impactado quebrantado porque yo creo que Dios nos está hablando nos está hablando a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo a los que estamos aquí en el cielito y a los que están en el cielote y Dios tiene un plan en esta mañana y estoy tan seguro que el plan de Dios es que usted se recapacite y sepa que Dios no habla por hablar Dios está hablando para bendecirle y para ayudarle fíjese que nosotros no nos podemos poner a predicar otra cosa y usted va a darse cuenta que todo lo que vamos a seguir predicando disertando la palabra vamos a hablar en el mismo orden que ha hablado Dios a través del doctor Puerta ¿por qué? porque la escritura dice que el apóstol dijo se imitador en mí como yo de Jesucristo el doctor Puerta está predicando de Jesucristo y nosotros vamos a seguir hablando de Jesucristo y para qué vamos a seguir hablando de Jesucristo y para qué vamos a seguir mencionando estas reglas de oro cuando se habla de reglas de oro se está hablando de un trazado perfecto que no es equivocado que no es tergiversado sino que es verdadero que es genuino para que usted empiece a caminar por ese camino trazado que lo trazó el mismo Señor Jesucristo cuando dijo en San Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y acá tenemos una escritura que nos van a mostrar que debe haber una diferencia oígase bien debe haber una diferencia entre el creyente y el pecador y por qué tenemos que hacer esta diferencia porque ese es lo que hace el Señor y es lo que queremos que usted observe ya el doctor Puerta o Dios a través del doctor Puerta mencionó segunda de Corintios 5.17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y cuando nosotros empezamos a caminar mencionándonos como creyentes y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero explicar que el doctor Puerta Dios dijo bien claro oígase bien este en qué sentido lo digo y en qué posición lo digo lo digo tan sencillamente porque cuando hablan de un cristiano cuando hablan de un creyente oígase bien tiene que dar testimonio testimonio si usted dice que es cristiano verdaderamente usted tiene que ser qué tiene que ser cristiano para qué para darle ejemplo para darle ejemplo a los que están viendo y a los que están oyendo dice la escritura en el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra porque es la palabra dice y hace bien a los que hacen bien qué mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo se da cuenta que debe haber una diferencia una diferencia de que que si nosotros somos creyentes debemos amar amar a quién aún a los que no nos aman por qué porque no tiene ningún mérito amar al que nos ama no tiene ningún mérito hacerle bien al que nos hace bien nosotros tenemos que ir más allá pasar sobre encima porque eso lo hizo Jesucristo y sobre qué pasó Jesucristo Jesucristo pasó por encima de los demás y por qué la gente daba testimonio y creía en lo que él decía porque él vivía lo que predicaba versículo 34 y dice y si prestáis aquello de quien esperáis recibir qué mérito tenéis porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto o sea que cuando la gente está pidiendo está pidiendo que nosotros realmente le mostremos que le amamos de verdad así que si alguien nos pide a nosotros prestado nosotros no podemos estar esperando que vamos a recibir que nos va a pagar el doble vamos a dejar la usura nosotros no podemos estar prestando para que nos devuelvan el 20 y el 30 por ciento tenemos que darlo de corazón si es posible pensar que lo dimos y que no vamos a esperar nada de ello versículo siguiente que es el que me corresponde para concluir dice amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seré hijo del altísimo porque él es benigno para con los ingratos y para con los malos quiero decirle con esto que ya Jesucristo nos mostró a nosotros el ejemplo y voy a volver a repetir lo que dijo el doctor Puerta allá en la cruz del Calvario que hizo Jesucristo Jesucristo nos dio el perdón a todos que hace Dios da la luz para los buenos y para los malos él dijo perdónale porque no saben lo que hacen entonces que tenemos nosotros que hacer mostrar realmente que vamos a empezar a amar a nuestros enemigos si usted tiene un enemigo empiece a amarlo porque es necesario y perdonarlo y sepa que Dios a usted como creyente de una u otra manera le va a permitir que usted pase por esto para que sea probado verdaderamente como un creyente que Dios le bendiga y que Dios le guarde toda la gloria sea para el Señor creo que hoy es un día muy especial hoy es un día muy especial hoy es un día histórico mis amados hermanos para la obra luz del mundo hoy es un día histórico para mí hoy es un día histórico para cada uno de los que están oyendo la palabra de Dios recuerde Jesucristo está hablándole hoy a los que oímos así es no está hablándole a la gente que escucha yo escuché pero no entendí no 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 esto es para los que oímos los que oímos los que estamos atentos a la palabra del Señor adelante Pastor Henry bueno mis amados hermanos me corresponde a partir del versículo 36 y dice sé pues misericordioso como también vuestro padre es misericordioso la Biblia dice que las palabras de los sabios son como aguijones nuestro Señor Jesucristo allí con sus discípulos lo que se conoce como es el sermón del monte la nueva manera de vivir la nueva manera de vivir de la humanidad del creyente y Jesús comienza con esta palabra pero preciosísima pero recuerden que allí había una multitud de diferentes personas sobre todo los escribas los fariseos los saduceos que iban a aquel lugar a escuchar la palabra y cuando oyeron aquel mensaje tan precioso el mensaje más precioso allí como es el sermón del monte que aún de ahí salen todas las leyes para los países cuando el Señor comienza de que oigan oigan la buena manera de vivir la nueva manera de vivir amen a sus enemigos y luego les termina diciendo aquí en el 36 sé vosotros misericordiosos aprende lo que significa quiero misericordia quiero y no sacrificio cuando las cosas banales de nuestra vida mis amados hermanos lo que nosotros hablamos lo que nosotros pronunciamos eso no hace efecto en el hombre ni en la mujer que nosotros estemos aquí hablando de un Dios misericordioso un Dios que ama un marido que debe amar a su mujer un padre que debe amar a sus hijos y nosotros lleguemos a nuestros hogares y no practiquemos estas cosas eso es totalmente inaceptable como la nueva vida que debemos de llevar nosotros el Señor nos dice sean misericordiosos porque el también el Señor tenía misericordia él tenía misericordia de la gente y él decía tengo misericordia tengo por la gente que son como ovejas que no tienen pastor esas palabras conmovedoras que nos dijo nuestro hermano Puerta en esta mañana preciosa porque creo que Dios está hablando a veces Dios nos habla con voz de trueno pero a veces nos habla con ternura como lleva al desierto y nos habla al corazón para que nosotros aprendamos a tener misericordia sobre la persona que no busca al Señor luego el Señor comienza en el versículo 37 y le da unos parámetros a nosotros como iglesia la manera de vivir y dice no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis coordenados las mismas palabras que aparecen en los mandamientos no adulterarás no cometerás adulterio ahora es no juzguéis es que la lengua del hombre mis amados hermanos es tan fácil de juzgar a quien sea y también de condenar cuando nuestro hermano Puerta se ha referencia a los guanerges ellos no entendían allí estaba Pedro recuerde que allí estaba Pedro Pedro yo esta es enseñanza y sin embargo se le olvidaron cuando buscaron al Señor y sacó aquella espada y le cortó la oreja al monaguillo necesitamos un nuevo cambio necesitamos que el Evangelio no sea de hablar de hablar y de hablar nos llaman cristianos porque verdaderamente nosotros servimos al Señor somos nuevas criaturas perdonad y seréis perdonados las consecuencias la regla de oro lo que queréis vosotros que los hombres hagan con ustedes bueno háganlo ustedes mismos lo que ustedes quieren que los hombres hagan entonces es la regla de oro como queréis que los hombres hagan con vosotros así también hacé con ellos no juzguéis no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados Jesús narró en el Evangelio según San Mateo la historia de aquel gran rey que llamó a aquella persona que le debía aquel hombre le rogaba y le decía Señor ten misericordia de mí que yo te lo pagaré y dice que el rey tuvo misericordia de aquel hombre y le perdonó aquella gran deuda cuando aquel hombre salió de la presencia del rey salió afuera y se consiguió con uno de sus consiervos y dice que agarrándole por la camisa o agarrándole por la túnica le dijo págame lo que me debe págame lo que me debe y las mismas palabras que él expresó al rey que le dijo ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo entonces lo mismo le decía aquel consiervo que le debía y él furioso le dijo no 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 te voy a perdonar tú me vas a pagar lo que me debe mandó a llamar a las autoridades este hombre me debe este hombre ¿cómo hacemos? perdóname perdóname dame dame tiempo no te perdono no te perdono y dice la escritura nuestro Señor hablando que lo metió allí en la cárcel pero esas noticias llegaron a los oídos del rey y lo mandó a llamar y le dijo siervo malo y perverso no te perdoné yo una deuda que tú nunca podías perdonar mira ibas a perder tu hogar ibas a perder tu esposa todo lo iba a venderte ibas a quedar solo y yo te perdoné ahora este hombre que tiene una deuda mucho más pequeña contigo si yo fui misericordioso contigo si yo a ti te perdoné porque tú también no lo debías hacer con el otro mandó a llamar a los verdugos y dijo vengan acá métanmelo otra vez a la cárcel y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante aprende de mí dice el Señor porque yo también sé perdonar quemando la lluvia sobre todo bueno y malo y luego nos dice el Señor la gran bendición para el creyente y para todos los gobernantes a todas las personas hoy en la mañana el Señor nos habla en el versículo 38 que dice da y se os dará un nuevo lenguaje estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a decir no me den pónganme donde hay pónganme donde hay andamos todo el tiempo con la mano extendida así deme 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 ahora nuestra nueva vida en Cristo es dar 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 y se os dará es la nueva manera de vivir en el sermón del monte da y se os dará oiga lo que dice el Señor medida buena cuando usted da el Señor lo va a medir muy bien le va a dar medida buena apretada eso no va a quedar flojo el Señor lo va a apretar remesida y rebosante darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os seréis vueltos a medir esto es impresionante hay algo que me emociona a mí es cuando Jesús estaba en el templo y dice que todas las personas se comenzaron a darle la ofrenda a Dios en el templo y estaba una viudita que solamente tenía dos blancas y ella fue y dio su dos blancas para el Señor el Señor sabía que ella estaba dando el sustento de esa semana el Señor no salió corriendo a decirle hija mía por favor recapacita no eches la ofrenda no la eches no mira que tienes que estar pendiente sobre tu familia el Señor la vio y luego comentó de ella todos han dado ofrenda pero esta viuda ha dado su sustento pero ella estaba sembrando estaba obedeciendo la palabra da y se os dará el Señor sabía que ese era el plan para nosotros tener grandes bendiciones para nosotros prosperar económicamente para vivir como hizo nuestro Dios nuestro Señor Jesucristo que hizo nuestro Dios Dios dio lo mejor que había en el cielo había ángeles arcángeles pudo mandar un serafín pudo mandar un querubín para salvarnos a nosotros pero nuestro Dios tiene tanto amor él miró y vio que lo más precioso que tenía era su hijo y por eso dice la Escritura de tal manera amó Dios al mundo en que ha regalado a su hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el Señor lo dio todo por eso el Señor nos ama tanto que te da tu sanidad te da el gozo te da la alegría porque es el gran amor el Señor sembró un hijo y ahora tiene millones y millones de hijos para toda la tierra para la vida y el Señor no tenga no tenga temor de dar no tenga cuando usted consigue la historia de Elías cuando el Señor le dijo mira voy a enviarte a donde está una viuda ella te va a ayudar te va a mantener y cuando llegó donde estaba aquella viuda aquella viuda no tenía nada dijo yo estoy preparando mi pancito porque me voy a morir yo me voy a morir me voy a echar a morir con mi hijo pero ella obedeció la palabra esta enseñanza es de mi Cristo para con nosotros estaban los que estaban oyendo allá en el monte en el sermón del monte pero hoy somos cada uno de nosotros que diferente sería si los gobernantes en vez de malgastar el dinero lo emplearan en ayudar al pueblo haciéndole sus culacas haciéndole las aceras haciéndole buenas calles iluminadas estarán dando y Dios los va a bendecir en gran manera no agarrar la gloria para ellos y así debe ser la iglesia del Señor que es lo más precioso que nosotros le podemos dar a la humanidad este santo evangelio por eso nosotros nos apretamos nosotros nos remesemos nosotros nos rebosamos de gozo de gozo aquí en los matutinos desde las 6 de la mañana ya estamos nosotros aquí al pie de cañón porque les vamos a dar la bendición la palabra porque entendemos que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para que usted se goce y luego dice el 39 y le decía una parábola en parábola acaso puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el mismo hoyo déjese de religión déjese de hablar de que usted pertenece a esta religión que yo soy de fulano de tal venga a la Biblia a la palabra del Señor y viva para siempre bajo la voluntad del Señor Dios le bendiga que toda la gloria sea del Señor que gran lección estamos viendo el día de hoy Dios bendiga a estos ministros que nos han precedido en esta palabra tan especial les dije que nos íbamos a dar un gran banquete el día de hoy voy rápidamente porque el tiempo es cortico nos queda pocos minutos dice el versículo 40 siguiendo el tema que traemos sobre el juzgar a los demás dice el discípulo no es superior a su maestro mas todo el que fuere perfeccionado fíjense en esa palabra todo el que fuere perfeccionado será como su maestro nadie ha visto que un alumno cuando llega a la universidad o al liceo pues viene con un conocimiento tremendo no para eso está allí en el liceo para sentarse y oír al maestro y entonces aprender aprender pero según lo que está enseñando acá esa palabra pero si es perfeccionado será como su maestro que significa eso bueno si se fuerza si se pone a estudiar si se pone a indagar ahorita el internet pues es una herramienta tremenda que te pone a estudiar a saber y a conocer y a conocer muchas cosas entonces que quiere decir aquí si tu te fuerza en eso puedes igualar a tu profesor amén que quiso decir Jesucristo con todo esto bueno él es Dios hecho hombre él vino a mostrarnos esta regla de oro que significa regla de oro aparte de lo que dijo nuestro hermano Levi que me pareció muy bien también significa fíjate el oro es prácticamente perfecto cuando el oro pasa por el fuego y pa le quitan toda la toda la escoria toda la basura y entonces queda un oro bellísimo así quiere Dios que tengamos nuestra vida si seguimos esta regla de oro una vida bella una vida brillante una vida hermosa que todo el mundo la desee como se desea el oro entonces dice aquí que si nosotros nos perfectamos pudiésemos ser igual a Jesucristo porque llamaron a los creyentes porque los llegaron a llamar cristiano porque prácticamente su vida era tan perfeccionada dejaron la escoria del pecado dejaron todo eso y entonces empezaron a parecerse a Jesucristo y por eso los llamaron cristiano de allí sale la palabra cristiano porque se parecían a Cristo y cristiano su significado es Cristo pequeño Jesucristo grande ya en el cielo pero quedaron los Cristos pequeños los que se parecían a Jesucristo porque siguieron su enseñanza oyeron como decía el doctor Puerta y entonces se perfeccionaron tanto que llegaron a igualar o a parecerse a Jesucristo versículo 41 dice ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿o cómo puedes decir a tu hermano hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? entonces allí viene la palabra fuerte de Jesucristo si actúas de esa forma como acabo de leer Jesucristo nos dice hipócritas hipócritas saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien fíjate en esa palabra verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano que tremenda lección más claro no canta un gallo como dice la gente vamos primero antes de corregir a los demás lo que quiso darnos entender Jesucristo es que antes de ir a corregir a los demás vamos a limpiarnos nosotros antes de decirle al otro que tiene una falta pequeñita como una pajita en el ojo una falta pequeñita vamos a sacar primero la falta grande que cometemos nosotros y que nosotros mismos nos conocemos vamos a sacarla de nuestro corazón de nuestra vida para poder ir a decirle a aquel hermanito que quite el pequeño error que tiene él que Dios nos ayude para no ser hipócrita tratar de corregir a los demás cuando la vida del que quiere corregir es una vida imperfecta es una vida que no ha seguido la regla de oro y que no ha oído a Dios el Todopoderoso que Dios me le bendiga Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!! Gracias por ver el video.